Las violaciones más comunes con las que nos hemos encontrado es, por ejemplo, cuando no les están pagando a los trabajadores el tiempo de camino. Los requieren que lleguen a las compañías, digamos, faltando 10 minutos para las 7 de la mañana, empiezan a trabajar y luego se gastan media hora, una hora llegando al lugar donde van a trabajar y ese tiempo de camino no se los pagan ni en las mañanas ni en las tardes cuando regresan nuevamente a la compañía. Otra violación muy común es el no pago del overtime, es decir, que no les pagan después de las 40 horas cada semana por el tiempo que están trabajando. Los interrumpen cuando están tomando el almuerzo y los hacen trabajar y como consecuencia no pueden tomar la media hora del almuerzo, la hora del almuerzo, pero sin embargo al final cuando les están pagando, les entregan su talón de cheque, vemos que les están descontando ese tiempo de trabajo. Los hacen llegar, digamos, 10, 15 minutos antes de empezar a trabajar o que se queden después de que han terminado de trabajar unos 5 o 10 minutos más. Eso es lo que se llama trabajar antes de ponchar o después de ponchar y esto tampoco se los están pagando. Y muchas violaciones por descuentos, por ejemplo, por uniformes, por la lavada del uniforme, por la rentada del uniforme, o porque tienen que comprar el uniforme, porque han dañado herramientas, porque el uso de las herramientas, todas esas deducciones, si ellos no han dado la autorización para esas deducciones, son deducciones que son ilegales. La mayoría de los motivos por los que la gente o nuestra gente no se atreve a hacer una queja es porque no tienen documentos y piensan que los van a deportar si van y hacen la queja, lo cual es completamente falso porque el derecho migratorio, el hecho de no tener documentos, no significa que no tengan que recibir el pago por los salarios que están trabajando. Es decir, el hecho de que uno tenga papeles o no tenga papeles no tiene nada que ver con la calidad o con el trabajo que se está haciendo. Entonces, este es un miedo muy común, que nuestra gente piensa que si van y denuncian los van a deportar y están equivocados. No importa cuál sea el estado migratorio, las personas deben, por favor, acercarse y denunciar. Ese es el primer motivo. El segundo motivo, piensa que como es una firma de abogados, les va a cobrar mucho dinero. Deben tener en cuenta que nuestros servicios son completamente gratuitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!